Hola, mi nombre es Juan Camilo Ramírez, practico bicicross desde hace 13 años. Ahora tengo 18 y estoy en la categoría junior varones, ascenso a la categoría profesional. Empecé con el buzo de Goofy, por eso fue que me dejaron con ese apodo. Todo el mundo me conoce así y bueno, disfruto mucho de esto. Mis inicios fueron aquí a nivel departamental en las Copa Oriente, Copa Antioquia, torneos nacionales. Después de ganar todos estos torneos, tuve la oportunidad de participar a nivel mundial, donde fui campeón mundial y subcampeón mundial en dos ocasiones, dos veces tercero. En este año me proyecté como el número uno de la categoría junior en el ranking. Y bueno, mi mejor año fue el 2017 donde fui campeón panamericano mundial, campeón de los suramericanos juveniles. Y en el 2018 fui medallista de bronce en los olímpicos de la juventud, algo que me permite soñar con los olímpicos de mayores. ¡Gracias! ¡Gracias!